Música Buenas noches para toda la gente de La Crónica En esta noche nos encontramos en el Sushi Bar en Delivery de Vista Hermosa Y lo que está pasando es que Rayleigh vino a cantarle a una muchacha Cásate conmigo, pero no para él, sino para un radioescucha de EXA 91.5 Por una promoción que hicimos de quien se quiere casar Fue la mejor historia que a nosotros nos llamó la atención Y aquí está Rayleigh entregándole el anillo y al mismo tiempo cantando la canción Cásate conmigo a una muy bonita pareja, vamos a ver Felicidades, Rodri Felicidades El casado, casadero No, pues es como 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 Y nos escuchamos con Sandra Y pues vamos a felicitarla y a saludarla por esta noche ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, muy emocionada No, como lo digo No, no me lo esperaba Si uno se lo imagina Pero no, no estaba en mis planes Ahora sí, pues estoy muy contenta Oye, ¿y este ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Ahora cumplimos siete años y dos meses Siete años Justamente, sí Desde el tercero de prepa Los conocemos Muy pocos hombres tan valientes como tú Este ¿Cómo te sientes en este momento? Pues ya me estoy quitando los nervios Porque sí estaba realmente nervioso Este Cuando vi el vino me dio risa Porque no lo miraba el anillo Y dije Ah, prueba nomás Y trate de tomar más Hasta que ya por fin le dije Mira lo que hay Ya se dio por fin cuenta De que estaba el anillo ¿Y ya te dijo que sí? Sí, ya Pues afortunadamente sí No salió nada mal Muy bien A pedir Cásate Conmigo Amor Caminemos De la mano Cásate Conmigo Hoy Quiero estar Siempre A tu lado Eres el amor De mi vida Cásate Conmigo Un aplauso Un aplauso para los novios Quiero estar Quiero estar Siempre A tu lado Eres el amor De mi vida Eres el amor De mi vida Cásate Cásate Conmigo Que tengan Tres hijos Que sean Gracias Bravo A tu lado Gracias.